¿Qué fácil es para algunos decir cualquier cosa y mentir? Me han tenido secuestrado en mi propia casa. Han cerrado la llave de paso del agua. No tenía alimentos ni agua. Y es más, los que se dicen vigilantes, que son grupos de choque, violentos, se burlaban porque llegaban en sus camionetas sus comidas y se burlaban y gritaban, mirá cómo comemos, qué se siente no tener agua, vas a morir por inanición, maldito, por el Hotel Las Américas. ¿Yo era ministro? ¿Ustedes saben? Yo en el 2008 era ministro de gobierno. Dicen que era una venganza del Hotel Las Américas, gritaban, lanzaban petardos, no sé, no me dejaban dormir, comer, beber líquido, y que alguien pueda ingresar a mi casa. Han hecho varios intentos de hacerme llegar algún alimento. Alimento, no han dejado. Estaba secuestrado. Yo soy su trofeo. Bailan felices en sus vigilias. Algunos jóvenes que no saben que la vida es más profunda que eso. Yo siempre digo, la vida es como la naturaleza. A veces estás en un desierto, inerte, sin vida, sin esperanza. Y a veces estás en una pradera con mucha vida, con aguas cristalinas, con mucha esperanza. Yo estoy en un desierto. Y mi pecado, mi delito, es haber defendido a indígenas. Porque yo siento que esta violencia es una venganza. No me puede visitar la gente. Porque el que me visita, le retienen su carnet. ¿Y sabe qué hace? Se fijan en la dirección de su carnet. Y en ese momento le instalan una patrulla frente a su casa. Y luego lo siguen. ¿No? ¿Eso es democracia? Hay un elevado suyo que va a ser cautelado. Lo han detenido ayer. Supuestamente sería un... ¿Sabe quién es él? Es el mensajero. El mensajero que era del Ministerio de Gobierno. Era el mensajero. Yo lo conocí. Él trabajaba ya en el Ministerio de Desarrollo Rural. Cuando yo entré a trabajar al Ministerio de Desarrollo Rural. Un mensajero con muchas habilidades manuales para electricidad, para ese tipo de cosas. Y un mensajero humilde, trabajador, que hace a veces trabajos complementarios para sostener sacrificadamente y honestamente a su familia. Y dice, se lo ha encontrado con documentación. ¿Qué documentación? Una fotocopia simple del ex ministro de gobierno. ¿Por qué tenía esa fotocopia simple? Porque a mí no me han pagado mi sueldo, ni mi aguinaldo. Está retenido. Entonces, le he dicho, le he llamado, abusando de él. Le he dicho, por favor, averiguámelo. No, dice, puede ir algún familiar mío a recorrer esa papeleta. Y para eso le he dado la fotocopia simple.